Señores, aplazan conocimiento de medida de coerción del caso Medusa. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a los demás implicados en la denominada Operación Medusa. La jueza Kenia Romero tomó la decisión después de que los abogados de los imputados pidieran reenviar el proceso para tener conocimiento del expediente acusatorio e instrumento por el Ministerio Público. La medida de coerción del caso Medusa será conocida a las 10 de la mañana del jueves 8 de julio. Concluida la audiencia, los imputados fueron trasladados bajo estricta medida de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Señores, este caso pica y se extiende. El caso Medusa, hay muchas personas que eran como seguidores, pienso yo, de este caballero, que lo veo en las redes, que él esto, que él lo otro. Bueno, pero si él está ahí, entre, si él está ahí, por algo es. Claro, claro, por algo es. Ese señor, el vi, digo, el vi, pues no, Jean Alain Rodríguez. Cuéntame, cuéntame. Mírenlo ahí, ¿dónde está este señor? No, él era popular, es popular. Es muy popular este señor, Jean Alain, ahora más. En el caso Medusa. Y ahí está, con su caco y su chaleco ya detenido. Siguen cayendo los pezgores, lo cual será el próximo, ¿eh? Vamos a ver qué más acá. Oye, quiere comportar. Esa muchacha te saca una compota y tú vas a comer. Después se pone estos apuntos. No puedo, no puedo, amable, no puedo comer compota. Señores, el caso Jean Alain, los amigos políticos de la pasada gestión deben tener cuidado al acostarse. Porque esa gente no lo dejan ni hablar. Eso es póngase el caco y el chaleco. Fua, ahí caco, fua, vámonos. Por ahí mismo. Entonces, un perfil ese. Yo pensaba que era serio cuando ahí lo pusieron ahí. Pero hemos visto. Que la apariencia engaña. Que la apariencia engaña. Pero hemos dicho que la justicia, como es independiente en este gobierno. No, la justicia independiente. Le jugaban la pica. Que el calma existe para ese señor. ¿Eh? Porque Jorge, si no recuerdo. Él le hizo como una jugadita a la doña. Adelante la gente, ¿no fue? Oscar. Oye, era tan serio. Y saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, amigo? Era tan serio que la Procuraduría la estaban usando como sec principal para hacer campaña a la gestión pasada de 2019. Es decir, el PENCO. Oye eso. O sea, recorretaban dinero. La Procuraduría para hacer campaña a un candidato. Oye, qué serio. Qué seriedad. Y mire dónde. Dónde llegó a parar. Y eso va más allá. Eso no es que diga. Claro. Con ese cantadito de seis mil millones de pesos. ¿Cuándo? Seis mil millones de pesos. No, no. Es que tiene seis mil millones. Pero tú no puedes a Miami. En Dubai, para más cerca, señor. Donde las vainas son de oro. Los tais en Dubai son Lamborghini. Seis mil millones estuviera yo dándome masajes. Esos masajes que duerme la gente. Sí. Tranquila. ¿A quién tú pusieras a darte un masaje? ¿A qué el amor platónico que tú ves grande que tú pusieras a darte un masaje? Yo no tengo ningún deseo. Ni amor platónico. Carnoso, ni amor platónico. Yo soy un hombre casado. No, por eso no. No, con su esposa. No, con mi esposa. Ah, con tu esposa, ok. Se lleva a sus hijos allá para Disney. Tú no eres de lo que se hace en riesgo y botan la mujer ya. No, no. Hay que cambiar a la también. Mi esposa gana más dinero que yo. Pero digo yo, en ese sentido de que. No, es que un hombre estero que está ahí en la buena, la mala. No, no. Teniendo o no teniendo. Es así. Y freco que. Yo todavía con 6.500 millones. Sé sincera. Bueno, yo he llegado a mi familia de vacaciones. Eso. Porque eso es lo que viven, ejemplo, en mi casa. Lo que viven, dicen. Ay, que si yo tuviera tanto, pues ahí me hasta el city. O sea, acá todo el mundo anda eso. Y ese señor, ¿qué tú le regalarías con 6 millones? Lo que hay que quiera. ¿Eh? Si da lo cual todo lo que hay que quiera. Lo que hay que quiera, ya lo sabes. Tiene por tu boca. Lo que tú quieras. No, para que ella lo tenga. Tiene que caminar por las rayas, ¿verdad? Claro que sí. Para que esa parte ahí está por un lado, te fui. No te salga la línea. Aprende a caquear. Uf. Bueno. Mayormente todo. En el caso Medusa. En el caso Medusa. Hay hasta un comunicador implicado. Ey. ¿Quién es esto qué? Hasta un comunicador de allá de Santo Domingo implicado. Ya de Santo Domingo. ¿Cómo llama? ¿Se puede decir el nombre? ¿Cómo llama? Lo digo ahorita. Bueno. Ese comunicador está feo para la foto porque no hay chance para nadie. No hay chance para nadie, ¿eh? Dice, ponga a la madre y ella ganará. Y si te quede, no. ¿Y cómo es la señora? Que no esté nada. ¿Y cómo es la señora? ¿Va a decir lo contrario? No puede decir lo contrario. Es la madre de él. Para mi madre, un saludo a Margarida, la más dura. Yo soy un muñeco precioso. Y de precioso no me dio ni la P. Ya tú sabes, para mí yo soy un santo. Tú le sabes que a la mamá mía diga que yo estoy robando y te da a ti. Lo único que ya está claro, mamá tuya, es que tú eres un muchachito frondoso. Oye, oye el nombre de ese comunicador. La lechuga. La lechuga. La lechuga. ¿Cuál neto sabe cuál? Yo no sé. Ya te estoy sorprendiendo. Animador. Animador. Es animador. Animador y comunicador. Sí. La lechuga. Ajá. Haces. Haces. ¿Cómo la lechuga? La lechuga. Se la van a comer con ti pepino. Pusca un poco en una fuente. Digo, usted es un hombre. No, usted es un hombre. Disculpe. Me retracto para atrás. No hay que buscar una foto de la lechuga porque todo el mundo. Atención, pastor. Una foto ya de la lechuga. De la lechuga. No. Animador. Del animador de la lechuga. No, no con la lechuga. Una lechuga repollito ahorita. La lechuga es un animador de los popis en Santo Domingo. Pero él tiene tiempo ya siendo animador. Tú ves, el que conoce la televisión de este país sabe quién es la lechuga. Eso está por ese corillo de los Johnny Estrella. Tú ves, de esa rama. De esa juventud. Ok. Tiene que saludar a todo el mundo. La mano la saluda a ella con los ojos. Oíte. Sí, no, no. Tú dices, saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, hermano. La mano es con ella. Sí. Digo, ¿por qué fue ella que la miró? Usted tiene que... Tú y te digas. Aunque nadie te mire. Saludaron. Según, oye, según señalamiento del ministerio público, la lechuga, y no de vegetales, fue nombrada por el ex procurador como coordinador de la Coordinación Nacional de Modelo de Gestión Penitenciaria, con un salario de 75 mil pesos. Sin embargo, el documento presentado establece que Milton Cordero no desempeñó la función para la cual fue contratado. Pero sí cobró lo cobró lo cobró. Cobró lo cobrado. Claro que sí, cobró repollo, zanahoria, todo. De todo. Limpio. 75 limpio. Ya. Limpio, ¿eh? Y nunca es excepcional. La ley. Ay, señor lechuga, devuelve lo que te llevaste, ladrón. Robándonos de nosotros. Claro. ¿Qué es eso? 75 mil. ¿Cuántos años fue eso? Por cuatro años. Cálculenlo a ver, ¿eh? Cálculenlo a ver, ¿qué es lo que te llevaste a ver? Cálculenlo a ver, ¿qué es lo que te llevaste a ver? ¿Qué es lo que te llevaste a ver? En cuatro años. Y no le puso la mano, lo tiene ahí. Y no le puso la mano, lo tiene ahí, lo quince billones. Tres millones. Tres millones. Casi nada. Robado. Robado, ¿eh? Porque no hizo nada. Si tú no lo trabajó, ¿están robado? ¡Ladrón! Quisiera encontrarte, como he dicho el taifado. A revisar de los vicillos. Pasamos los mismos. Ya he dicho el taifado de estos casos. Hay que ver los comentarios del hombre. Hay que ver los comentarios, porque si no tiene pelo en la lengua. Si no, si no tiene filtra para hablar. Hay que traer después un comentario la otra semana del doctor. Por ahí que depurar los primeros. Ajá, un comentario depurado. Sí, sí, así mismo. Algo cortico de 10 segundos. Sí, sería bueno. Bueno, sería bueno. Es bueno también destacar, señores, que por este caso, caso Medusa, somos, óyeme bien cómo somos, así fue salido a nivel de la prensa internacional, vergüenza internacional, República Dominicana. O sea, por este caso somos vergüenza internacional, porque, oye, en Latinoamérica, primera vez que se ve un procurador involucrado en una corrupción tan fuerte. La primera vez así estaba. Aunque decían y lo dije, cuál corrupción, cuál corrupción. Y lo tenía atrás del hombre, no era. No saben hacer la cosa, los políticos. Aparte, no, porque nosotros estamos en varios top a nivel mundial. También estamos en el top de más días de emergencia. Rompe el país a nivel mundial.